Los migrantes siguen llegando a México, camino a Estados Unidos. Este grupo está compuesto por cubanos provenientes de Guatemala, tras un largo periplo desde la isla comunista. Me he tenido que coger avión, me he tenido que coger carretera, guagua, que todo un poco. Como otros miles de migrantes que han llegado a México en los últimos meses, quieren cruzarlo e ingresar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. No, yo no estaba trabajando, el trabajo está un poco difícil, pero lo mío era la economía, buscando una vida un poco mejor, nada de política. Que nos den nuestro oficio de salida, no estamos pidiendo nada imposible, ya lo he dicho innumerables veces. Desde hace casi un mes, cientos de migrantes haitianos, africanos y centroamericanos acampan en Tapachula a la espera de un permiso que les permita transitar por territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero su destino es incierto. En las últimas semanas, el gobierno mexicano deportó a más de 70 haitianos y más de 120 cubanos, que fueron devueltos a sus países de origen en aviones de la Policía Federal. Gracias. 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 Gracias.